Gracias. Tiene la palabra Asambleísta Ramiro Aguilar. Gracias, señora Presidenta. Yo quiero empezar por revisar el texto del proyecto y compartir con ustedes algunas preocupaciones. El proyecto sugiere incorporar a continuación del artículo 11 un artículo innumerado que diga Empleo subsidiario de las Fuerzas de Armada. Las Fuerzas de Armada, sin descuidar su misión fundamental de defensa externa, intervendrán por disposición de la Presidenta o el Presidente de la República en la protección interna, el mantenimiento y control del orden público y seguridad ciudadana, cuando, por circunstancias de evidente necesidad o de inminente alteración del orden público, se haga indispensable su contingente. Es decir, el proyecto supone la participación de Fuerzas de Armada en caso de evidente necesidad y en caso de inminente alteración del orden público. No quiero insistir en los argumentos constitucionales expuestos ya, pero sí les hago notar que según la Constitución en vigencia, para que las Fuerzas de Armadas puedan intervenir según la Constitución, en el mantenimiento del orden público, según el artículo 165 de la Constitución, debe haber previamente la declaratoria de estado de excepción ordenado por la Presidenta o el Presidente. Y en estado de excepción, según el numeral 6 del artículo 165, disponer el empleo de las Fuerzas de Armadas y de la Policía Nacional. ¿Por qué esto? ¿Por qué el constituyente del 2008 sacó a las Fuerzas de Armadas de la posibilidad de que combatan la delincuencia? ¿Por qué? Porque entiendo yo que la reflexión del constituyente fue, como bien apuntaba el asambleísta Fierro, no mezclar los decenarios. Que las Fuerzas de Armadas tengan como misión, artículo 158, exclusivamente la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Y si bien la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado, la Constitución es clara al manifestar que son de responsabilidad de la Policía Nacional. Repito, responsabilidad de la Policía Nacional. Solo puede intervenir la Fuerza Armada cuando se ha declarado el estado de excepción. El Ecuador ya cometió este error y ya fue sancionado por la Corte Interamericana por haber cometido este error. En el caso Zambrano Vélez versus Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia de 4 de julio del 2007 hace las siguientes reflexiones, señores miembros de la Asamblea. En este mismo sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha manifestado que para que se justifique un estado de excepción es necesario a. que existe una situación excepcional de crisis o emergencia. b. que esta afecte a toda la población y c. que constituye a la vida organizada de la sociedad. Este tribunal, continúa la Corte Interamericana, hace notar que en determinados estados de emergencia o en situaciones de alteración del orden público, los estados utilizan las Fuerzas Armadas para controlar la situación. Al respecto, la Corte, la Corte Interamericana, estima absolutamente necesario enfatizar en el extremo cuidado, repito, en el extremo cuidado que los estados deben observar al utilizar las Fuerzas Armadas como elemento de control de la protesta social, disturbios internos, violencia interna, situaciones excepcionales y criminalidad común. Tal como lo ha señalado este tribunal, la Corte Interamericana, los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de los disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales. El deslinde de las funciones militares y de policía debe guiar el estricto cumplimiento del deber de prevención y protección de los derechos en riesgo a cargo de las autoridades internas. Más claro ni el agua. Más claro ni el agua. No puede entonces, señora Presidenta y señores miembros de la Asamblea, pretenderse en esta ley usar subsidiariamente a la Fuerza Armada sin mayor explicación para salir a qué, en caso de necesidad. ¿Quién califica la necesidad? El Presidente de la República. En caso de quebratamiento del orden público. Pero no dice el proyecto de ley tal como está redactado, o al menos yo no lo entiendo así. Para combatir la criminalidad común, que es lo que han dicho, ha dicho el asambleísta Mauro Andino. Y hay aquí una reflexión de fondo. A ver, hilo con el argumento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tipo de delito van a enfrentar con los militares? A ver, en la práctica, ¿qué tipo de delito van a enfrentar con los militares? ¿Van a enfrentar secuestradores con los militares? Para eso la Policía Nacional tiene grupos tácticos de altísimo nivel. ¿Van a enfrentar homicidas con las Fuerzas Armadas? Es decir, a un asesino serial le van a sacar a que le persiga a la brigada brindada a Galápagos. ¿Van a usar las Fuerzas Armadas para luchar contra las estafas, los robos, los estruches? Es decir, el soldado armado del fusil PAL de alta capacidad de fuego y de alta capacidad de destrucción va a salir a disparar en medio de la calle a un estruchante que se huye. ¿Eso quieren hacer? ¿O en realidad están pensando en el narcotráfico? Porque si están pensando en el narcotráfico, yo les invito a hacer una reflexión política adicional a la reflexión constitucional que hemos hecho que es fundamental. Es extremadamente peligroso que las Fuerzas Armadas de un Estado sean la primera línea de combate al narcotráfico en función de la criminalidad común. ¿Cómo colaboran las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico? Resguardando las fronteras, protegiendo el mar territorial y resguardando el espacio aéreo. No de otra manera, los casos de corrupción y de desmembramiento de grupos enteros de Fuerzas Armadas para convertirse en carteles armados del narcotráfico, el ejemplo de los Zetas en México o de los mismos Zetas usando desmovilizados militares altamente calificados en Guatemala, es extremadamente peligroso. Es extremadamente peligroso. Entonces, si en su mente está funcionando el tema del narcotráfico, creo que es mejor hacer lo que ha dicho el asambleísta Torres, capacitar a la policía. Otra consideración adicional que quiero hacerle a la asamblea, ¿para qué quieren esta ley? ¿Para qué quieren esta reforma? Si lo que están, ustedes están tratando, estamos tratando todos del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, donde la seguridad ciudadana va a ser tratada dentro del código y donde se va a contemplar esto precisamente. Entonces, no veo ningún sentido hacer una reforma ad hoc a la Ley Orgánica de Seguridad con el propósito de que Fuerzas Armadas puedan salir sin declarar el estado de excepción. Y uno de los argumentos que puede usarse es que tendríamos que estar declarando el estado de excepción a cada rato. Señores, la Corte les dice es excepcional la participación de Fuerzas Armadas. En este mismo orden de cosas, señora Presidenta, si el tema de fondo es el narcotráfico y enfrentar el narcotráfico, la solución no es echar a Fuerzas Armadas encima de los supuestos narcotraficantes. La solución sería, entre otras cosas, señora Presidenta, que el Pleno de la Asamblea Nacional resuelva, por ejemplo, constituir una comisión que investigue el estado actual de la penetración del narcotráfico en los distintos ámbitos del quehacer nacional. Eso sería más firme, más valiente, más efectivo desde el punto de vista político y dejar a la Policía Nacional fortalecida que enfrente su compromiso constitucional que es el mantenimiento del orden público y dejar a Fuerzas Armadas que enfrenten su reto constitucional que es la defensa de la soberanía y la integridad del Estado. Eso es, señora Presidenta, eso es lo más armónico con todo lo que está haciendo la Asamblea, Código Orgánico de Seguridad Ciudadana, respeto de la Constitución de la República y respeto de la institucionalidad. Todo lo demás, todo lo demás es abrir la puerta para que se den toda clase de abusos respecto a los cuales el Ecuador, señores, es necio, ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como he demostrado esta mañana. Muchas gracias.